Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están?, ¿cómo se encuentran?, bueno, yo aquí haciéndoles un nuevo video, pues este, como siempre, ¿verdad?, aquí al pie de la letra, al pie del cañón, pues fíjense que ahora decidí hacerles este, un casamiento salvadoreño, pues aquí como pueden ver, yo aquí ya tengo en la cacerola el aceite y tengo cebolla picada que ya se está sofriendo, ¿verdad?, ofriéndose o sofriendo, entonces como esta cebolla ya está casi, casi, este, bien sofrita, se puede dejar más, ¿verdad?, para que se ponga oscurita, pero ahorita ya despidió el, como se dice, el aroma de la cebolla, entonces lo que yo voy a hacer aquí es que yo tengo frijoles, ya acá ya los tenía listos para ponerlos, entonces como les dije al principio que lo que yo voy a hacer son, no, son no, va a ser un casamiento al estilo salvadoreño, entonces ya aquí ya tiene el frijol y lo vamos a dejar por lo menos unos diez minutos, que sofría un poco, para ponerle el arroz, este casamiento se hace así, se pone el aceite con la cebolla sofreída, después que ya está sofrita, los ingredientes siguientes es el frijol que le acabo de poner y después le voy a poner arroz, pero ya arroz que ya está cocinado, ¿verdad?, yo ya tengo el arroz acá, entonces ahorita se los voy a enseñar, este, ¿qué les iba a decir?, o ayer y hoy, bueno, no solo ayer y hoy, desde el domingo, no, perdón, ayer, sí, pues ayer fue, este, desde el lunes quiero decir, desde el lunes, martes y hoy, vamos a comer frijolitos, el lunes los cocí, comimos frijolitos recién cocidos, con arroz recién hecho y bueno, ya ayer ya les enseñé yo, les hice otro video, un video donde hice frijoles refritos, este, para la cena, esto va a ser cena también, este casamiento va a ser cena, entonces les voy a enseñar acá el arroz, miren, aquí tengo el arroz, ya este arroz ya está cocinado, entonces como les dije, voy a dejar por 10 minutos el frijol que se sofría bien, y ya que está bien sofrito, pues ya se le, se le pone el arroz, también tengo las, unas, caldo acá de frijoles, caldo o sopa, verdad, entonces ahí le voy a ir tanteando, según si lo, yo quiero dejarlo un poco seco, o con bastante sopa, sopita el, el casamiento, se llama casamiento porque, este, se llama casamiento porque, se le pone arroz y frijol, en otros, en otros lugares o en otros países, a esta comida le llaman, he oído que le llaman, este, gallo pinto, y no sé cómo se, cómo he oído otro, otro nombre que le dicen, pero es lo mismo, si es frijol y arroz, es lo mismo, gallo pinto, casamiento, no sé cómo le llaman, en otros partes, verdad, pero, queda bien, bien rico, y bien delicioso, este casamiento, también se va a servir, con queso, y crema, si quiere, si tiene aguacate, puede ser aguacate, si quiere, también con huevos duros, como, como usted quiera, verdad, bueno, entonces, ahorita voy a continuar, para que ustedes vayan viendo, el procedimiento, entonces, aquí, pues, como pueden ver, aquí, ya, los frijoles, ya tiene, el arroz, ya está aquí, este, puntos, mezclado, entonces, lo que voy a hacer, ahora, es que lo voy a dejar acá, si ustedes ven, o miran, que el arroz, está muy seco, y los frijoles, secos, de, como de aceite, ustedes, le pueden ir tanteando, el aceite, ahí, verdad, no, que no le quede, tan, así, tudo, o aceitoso, ni tan seco, como ustedes quieran, pero, como yo, aquí, todavía, me falta ponerle, que les dije, que le, que le iba a poner, sopa, sopita de frijoles, o, o caldo, como ustedes lo conozcan, verdad, este, yo, ahorita, le voy a poner, aquí, miren, le voy a poner, un poquito, no, la voy a poner, toda, porque, como, les digo, si ustedes lo quieren, sequito, o, o, con caldito, o, como sea, es el gusto de cada quien, verdad, al gusto, me cuesta un poco, porque, pues, yo, aquí, lo estoy haciendo, sola, entonces, ya, van a ver, como queda, este, casamiento, otra cosa, que les iba a decir, que ustedes, lo pueden probar, de sal, si ustedes sienten, que, porque ya el arroyo, ya lleva sal, los frijoles, ya llevan sal, el, el caldo de frijoles, o la sopita de frijoles, ya lleva sal, pero, ustedes, lo pueden probar, y si, sienten, que, les falta sal, pues, le pueden poner, ahí, un poquito, verdad, para, para, que no les vaya a quedar, para, que no les vaya a quedar, salado, y, este, y, que les quede, de, bien, verdad, de, de buen sabor, entonces, miren, yo, aquí, lo que he hecho, es que le he bajado el fuego, pero, ahorita, se lo voy a subir, lo voy a subir, miren, como queda, aquí, todavía, le falta, porque, apenas, le puse, la sopa, pero, ahí, este, voy a ir, paso a paso, aquí, pues, este, yo, ya, lo tengo, acá, el casamiento, eh, dejando, lo que, 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 termine de cocinar, verdad, ya, todo, está cocinado, el arroz, el frijol, y todo, pero, como ya, esto es otro procedimiento, que, ya, lleva aceite, y cebolla, pues, tiene que mezclarse, todos los, sabores, verdad, como pueden ver, yo, ya, tengo aquí, ya, le puse, la, el caldo, miren, este, aquí, va, a, este, este casamiento, aquí, va, a, a, a secar un poquito, no va a quedar tan, así, verdad, como se ve acá, pero, es opción de cada quien, verdad, como les dije, que si lo quieren, así, este, como se dice, este, caldoso, o seco, más sequito, va, lo pueden dejar unos, cinco, diez minutos más, para que seque un poquito, ya, que esta, este casamiento, ya, está, entonces, lo que se hace, es que se le apague, el, el fuego, y, se tapa, y, ese es, el casamiento, salvadoreño, verdad, estilo salvador, así, así, lo hago yo, y así, lo he hecho siempre, otra cosa, que les quería decir, que les dije al principio, que, hemos comido frijolitos, desde lunes, recién cocidos, ayer, martes, refritos, y ahora, pues, casamiento, y, yo pienso que, este, aunque estemos en este país, no necesitamos estar comiendo tanta carne, verdad, porque, este, por una parte, pues, dicen que, por una parte, dice que, que, no es tan bueno, verdad, comer, tanta carne, pero, ya, tal vez, mañana, ya hago algo, con carne, vea, ahí, les, este, haré un video, que es una comida, que ya la he hecho, otras veces, y, este, les he hecho el video, también, verdad, no sé si voy a hacer el video, o solo les voy a enseñar, mañana, que es lo que voy a hacer, verdad, bueno, entonces, este, aquí voy a continuar, para que ustedes, vean, cuando ya está, este casamiento, bueno, como pueden ver, pues, aquí, ya, este es el resultado final, de este casamiento, así quedó, así queda, como les dije, si ustedes lo quieren más, más, como dice, como se dice, más seco, lo pueden dejar, más sequito, verdad, es, al gusto, de cada quien, verdad, entonces, ya este casamiento, ya está listo, ya está hecho, para, más tarde, verdad, o sea, para, para cenar, pues, verdad, y, que más, les iba a decir, pues, esto es, un, un video corto, ahora no se va a tratar, de otras cosas, que solamente, del casamiento, y, espero, les guste, y, bueno, lo que, lo que les puedo decir, es que, Dios los bendiga, Dios me los bendiga, siempre, que los tenga, con buena salud, que es lo, primordial, verdad, y, este, suscríbanse, a mi canal, Ceci de todo un poco, denme un like, like, hagan sus comentarios, y, hasta el próximo video, bye, bye, adiós, adiós, adiós.